¿En cuánto llegas? Menos de una hora. ¿Dónde estás? En el canal, debajo de un puente vigilando un bote de Alcatala. ¿Llevo un contenedor de misiles? Negativo. Este no. Esperemos que nos lleve directo al que sí. Estaré en contacto. Gas. ¿Listo? Todo listo, capitán. Vamos por él. Muy bien, Laswell. Estamos en posición. Copiado, John. ¿Qué ven? Alcapala, sube un cargamento a una barcaza. Este es el objetivo. Suban a bordo y averigüen con quién trabajan. Recibido. Hay centinelas en el perímetro. Sí. Guárdense Alcatala por todo el muelle. Tendrán que eliminarlos para llegar a la barcaza. A trabajar. Fuera. Bien. Hay que dividirnos. Yo iré por afuera. Tú despeja el muelle. En silencio. Te veo en la barcaza. Bien. Te sigo, capitán. Bien hecho, tene. Uno va a ser el muelle. Comienza con él. Uno abatido. Buen trabajo, sargento. Capitán, tengo una. No te emociones. Cualquier sobreviviente de Alcatala podría ser un problema. Matar a su silencio. No abriremos camino hasta la barcaza. Andando. Tienes un bot de patrullero en el muelle. Uno menos. Sigue así. Mierda. Cuidado. Pueden verte. Disparos en el muelle. Húyete y te perderán. Estoy arriba. No te quedes ahí mucho tiempo. No. Caz, hay que encargarse del bote patrullero. Tómalo si puedes. Entendido. Cuidado. 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 Avanzamos hacia la barcaza. Juntimos a Alcatala en el mar. Entren en cuanto sea posible. Puede que no tengamos mucho tiempo. Al... Uno batido. Bien por ti, Caz. Caz, ¿estás bien? Nunca mejor. Caz, el patrullero podría hacer problema. mère, hombre, hombre, hombre. Flatkin. Sigue. ¡Craz, la salud! Quierre, quie, 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 quieQ? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo vas, Gas? De maravillas, señor Bien Gas, estoy cerca de la barcaza Ven en cuanto puedas, pero no te descuides Recibido, casi llego Limpio Bien, te sigo, sargento Tiene llave Vamos Has vuelto, ya vamos a abordar Recibido, espero sus informes Copiado, fuera Escucha Ese acento Suena familiar ¿Listo? ¡Qué chingados! Mira esto Las Almas Un cártel mexicano ¿Qué demonios hacen aquí? Oswell Irán usa un cártel para el transporte Dame nombres, John Las Almas Hassan trabaja con los narcos Espera Ten cuidado, maldición La barcaza es de los narcos La barcaza es de los narcos Más del cártel Todo libre Es su teléfono El cártel se reunirá con Alcatara Blaswell, encuentra la cafetería Gracht Algo va a pasar ¿Cuándo? Una hora No se forman No se rompió No se rompió Un hábito El cártel Un granito Qué acogedor ¿Qué están haciendo? Están en una transacción Electrónica Confirmo Le están pagando al cárcel por algo Averigüemos la razón ¿Seguridad? Bastante Yo me encargo No te lleves toda la diversión Copiado Voy en camino Jeringa ¿Veneno? No es letal Los dejará fuera de combate Mierda de la CIA Es el pan de cada día Encárgate de los guardias Y hablaremos con el amigo del cártel ¿Y tú? Extracción Avísame Entendido 06 ¿Informe? Planean algo ¿Cuándo se van a mover? Esta noche No los perdamos Necesitamos saber qué es y a dónde va Entendido Aguarda Hay dos guardias del cártel Al final del puente Mantengamos las armas ocultas Veamos si se dividen Qué buen ojo Uno se retira Voy para allá Lo seguiré Calma Me viste de más, ¿eh? Vamos Guardia derribado El puente está libre Buen trabajo Reúnete conmigo Watcher 1 La carga es humana Un VIP hacia Estados Unidos ¿Quién, John? Hassan Siani Estoy afuera de la cafetería Ose que está en México Ose que hay tiempo para detenerlo Necesitamos a nuestro amigo del cártel para una charla ahora Muchas personas morirán si Hassan logra que un misil se acerque a Estados Unidos ¿Cuáles son las órdenes? Está rodeado de guardias No hemos explorado el área ¿Podría haber más guardias? No hay tiempo para registrar el área, John Necesitamos una distracción Tengo algo Ven a verme a la cafetería, Gas Tómala ¿Qué diapos es esto? Granada, señuelo Funcionará Vuelve con la suelta Por el callejón Cuando comience el caos Ahí es cuando el cártel viene Ahí es donde entro yo Estigo, Gas Gas, ya vienen los guardias Toma uno Yo me encargo del otro Guardias abatidos Vamos para allá, Capitán Que sea rápido Aseguraré la extracción Nos vemos en el puente Voy a intervenir Cállate en la boca Sígueme Watcher uno Paquete asegurado Vamos a enseñar Copiado ¡Arte! ¡Eras nuestro! ¡No ver más aliento! Watcher uno Nos están disparando Tres hostiles al sur Despejado Gas Trae la jeringa Pínchalo Levántalo Hora de irse Entendido Ya voy Me tengo Buen trabajo Tú también Averigüemos a dónde llevan a Hassan Para interceptarlo Lo despertaremos Para hablar ¿Cómo haremos que hable? Puedo ser muy persuasiva Coronel Vargas Jefa Laswell Creí que ya nos llamábamos por nuestros nombres Debe ser algo serio Lo es Necesito tu ayuda, Alejandro Dime El cártel de las almas Meterá a un terrorista iraní A través de la frontera Laswell Los terroristas no cruzan la frontera sur Lo sabemos Ellos también lo saben Y es exactamente por eso que lo harán Necesito que los detengas ¿Quién es mi objetivo? El mayor Hassan Ziani Copiado ¿Cuándo?